Ando escaso de dinero Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no haya plata Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y aunque fuera penitensa Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieras, que me quieras Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer A ti te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que yo te amaba Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablaba Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que yo te amaba Voy a cantar un corrido La fecha no se me olvida La fecha no se me olvida El veintiocho de noviembre Roberto se despedía Del poblado de las minas La fecha no se me olvida LA muerte lo perseguía Roberto lo perseguía Roberto lo perseguía Roberto lo perseguía Roberto muy enojado Roberto muy enojado Fue en búsqueda de su cuñado Porque ese día iba a matarlo Pero las cosas cambiaron Pasó a traer su pistola A casa de su cuñado Fabián estaba en su casa Él tomaba con su gente Como ni se imaginaba Que se acercaba a su muerte Como si lo presunjiera Él hablaba tristemente Cuando Roberto llegó Fabián ya se iba a dormir Porque ya era muy tarde Y a Cule sin importarle Le dio una muerte cobarde Al darse cuenta su hijo Corrió a vengar a su padre Armado de una escopeta Con valor le hablo al instante Roberto tú les llamó Contigo voy a matarme Roberto tiró primero Tumbando a Jesús Nandí Le disparaba seguido Sin pensar que iba a vivir De pronto sintió una bala Que robo para morir Que robo para morir Ya me despido de ustedes Señores sacri presentes Esta desgracia pasó El 28 de noviembre Murió Roberto y Fabián Llévenlo siempre presente Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú lo has olvidado No te lo quites No te lo quites El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortado Suspiro y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortado Suspiro y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Voy a cantar un corazón Soy el hombre que te adoro Señores vengan presente Les voy a dar a saber La muerte de los tenientes Les voy a dar a saber La muerte de los tenientes Estos tenientes eran hombres Hombres de mucho valor Hombres de mucho valor Se mataban con cualquiera Sin tentarse el corazón Pero ese nueve de mayo Su suerte los traicionó Pedro y la muerte de los tenientes Pedro y Prageris venían Venían de ver a un amigo Delante de Palomar Ahí fue lo sucedido Delante de Palomar Ahí fue lo sucedido Ellos muy tranquilamente Se fueron a ese lugar A esperar el autobús Que los habría de llevar A esperar el autobús Que los habría de llevar Música Se paró la camioneta Donde venían los tenientes Dijeron que se subieran Para poder darles muerte Dijeron que se subieran Para poder darles muerte Le escribieron las pistolas Y ellos se hicieron para atrás Le dijo a Pedro a Prageris Aquí nos van a matar Saca tu pistola hermano Hoy tenemos que pelear Mataron a los tenientes Porque así estaba de ley Se metieron entre el monte Para poderse esconder Se metieron entre el monte Para poderse esconder La fecha nueve de mayo Todos lo recordarán Se murieron los tenientes Por no saberse tantear Se murieron los tenientes En el pueblo de Paloma Música Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le compusieron A don Valente Quintero Su querida le decía Valente ¿Qué vas a hacer? El mayor anda borracho Algo puede suceder Valente le contestó No te quedó No te quedes con pendiente Al cabo si eres mayor Yo también soy su teniente Valente llegó a ese baño Y mandó tocar el toro Y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo si él los pago con oro Los músicos le contestan No lo sabemos tocar Si no se sabe en el toro Boquenera que obernar El mayor se le acercó Bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre Eres más que ocasionado Valente le contestó Yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Si a por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Se agarraron de las manos Se apartaron de la bola Y en unos cuantos segundos Se oyen tiros de pistola Vuela, vuela, palomita Y si no vuelas detente Estas son las mañanitas Del mayor y de Valente ¡Suscríbete! 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 Por el bravo y su rivera, cuantos corridos estribos Por Tanaulipas y Texas, como hay hombres con velitos Unos trafican la hierba, otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que en la historia va a quedar A un traficante famoso, lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo, sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó caro su delito El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a prendernos, los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso, y le marcaron el alto Pero rendirse lo quiso, alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo, subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname, le gritó ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda y dile a la corte, que tú no tienes delito El culpable de este crimen, ha sido el porco maldito Voy a contarle la historia del rancho La Zamacola Murió José Juan Rodríguez, dejando tres viudas sola No salgas hijo de mi alma, porque te van a matar Tres hermanos ofendidos, no te pueden perdonar Madre, no les tengo miedo, porque también sé pelear Al único que le temo, a Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera, de disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas, como si fuera una sola Cayo con la cara al cielo, con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando, para asombro de la gente Las tres a un mismo tiempo, gritaban yo soy su esposa Una llego del rosario, las otras de Santa Rosa Qué tristes se ven las torres, del rancho La Zamacola Ya les cambiaron de nombre, se llaman tres viudas sola La ciudad de Santa Rosa La ciudad de Santa Rosa Aborrezco ese amor, que tanto amaba Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Tú pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Por desgracia perdiste el deber Amor quisiera que te sobra quien querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Tú pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Por desgracia perdiste el deber Amor quisiera que te sobra quien querer De que se admiran de mí Si ando borracho de noche y día De que se admiran de que Cuiden su vida y dejen la mía A nadie le importa si yo ando tomando Al fin que la vida es mía No habrá quien le duela más que a mi madre Que soy sangre de su vida Hay que admiración Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho Será mi destino, mi mala suerte A nadie le importa si yo ando tomando Al fin que la vida es mía No habrá quien le importa si yo ando tomando No habrá quien le duela más que a mi madre Que soy sangre de su vida Ay que admiración Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho Será mi destino, mi mala suerte Tenía ganas de buscarte Tenía ganas del amor Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado dentro de mi corazón No he dejado de pensarte Por eso hoy estoy aquí Solo quiero que sepas No hay estrellas y no hay lunas Porque no estás junto a mí No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Yo sé que te engañé Yo sé que te fallé Pero hoy quiero tenerte Se me hizo fácil Venir a buscarte y decirte lo que siento Que cada día que pasa te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado Me castiga el pensamiento Se me hizo fácil Tomarte de la mano Y acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya pasara algo de tiempo Te doy gracias al cielo Por unirnos hoy de nuevo He dejado de pensarte Por eso hoy estoy aquí Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado dentro de mi corazón No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Yo sé que te engañé Yo sé que te fallé Pero hoy quiero tenerte Se me hizo fácil Venir a buscarte y decirte lo que siento Que cada día que pasa te recuerdo aquí en mi pecho Que sufro demasiado Me castiga el pensamiento Se me hizo fácil Tomarte de la mano Y acariciar tu lindo cuerpo Aunque quizá ya pasara algo de tiempo Regreses al cielo Por unirnos hoy de nuevo Oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!